Famosos actores que han dado vida a los superhéroes creados por el genio Stan Lee, han lamentado la muerte del llamado padre de Marvel, tales como Chris Evans, Johnny, la antorcha humana de los cuatro fantásticos, Tom Holland, Spiderman, Robert Downey Jr., Iron Man, y varios más. Una publicación que ha llamado la atención es la de Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy. Como muchos de nosotros, la conductora Andrea Legarreta creció con las historietas y personajes de Stan Lee, quien falleció ayer lunes a los 95 años de edad, aparentemente de neumonía. Andrea Legarreta publicó una fotografía de Stan Lee con algunas de sus creaciones y explicó que, siendo una niña, combinó sus muñecas con estos hombres de acción y que de hecho, prefería a los superhéroes que a Ken, figura masculina de la firma Barbie. Stan Lee deja un gran legado en el mundo de los cómics. Foto, Ape fui una niña con dos hermanos hombres mayores que yo, por lo tanto, mis juegos eran una combinación de muñecas y superhéroes, aunque siempre me pareció más divertido, y emocionante jugar con un Spiderman o un Hulk como pareja de mis muñecas que un Ken. Andrea Legarreta resaltó que al día de hoy, es superfanática de los superhéroes. Contó también que esta afición la comparte actualmente con sus dos hijas, Mia y Nina, y su esposo, el músico Eric Rubin. Todo esto lo cuento porque los fanáticos como yo, seguramente tienen a ese niño que vive dentro de todos, de luto, porque uno de los más grandes genios del mundo de los cómics en la historia y co-creador del universo de Marvel, hoy falleció. El gran Stan Lee que con su increíble imaginación sin límites, creó personajes que dejaron y seguirán dejando huella en infinidad de personas, y con sus personajes e historias nos hizo vivir, y soñar con mundos y personajes increíblemente fantásticos. Lo sigue haciendo, señaló Andrea Legarreta en su post en Instagram. Aún no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Stan Lee, J. F. En esta nota, Marvel Andrea Legarreta Stan Lee.